Hoy estuvimos con varios legisladores y legisladoras recorriendo el sector de comunicaciones. Uno de los sectores más postergados, no se entiende el porqué, cómo el gobierno de la ciudad puede permitir que familias vivan en estas condiciones. En una urbanización que se vende como la urbanización modelo de la ciudad de Buenos Aires y en donde sabemos se ha adquirido una cifra muy importante por parte de préstamos de los organismos internacionales luego de cuatro años cuando me decían que ninguna obra había empezado en el sector de comunicaciones, más allá de que yo recorro el barrio cotidianamente, no creía que fuera posible, ¿no? Sin embargo así es. Si hablamos de urbanización, acá no se ve ningún tipo de urbanización. Después de cuatro años de iniciado el proceso de urbanización, es inconcebible que haya vecinos que viven como las 58 vecinas, familias que están pegadas a la autopista. Es inconcebible que en un sector no haya habido un mejoramiento de vivienda, ninguno. Es inconcebible que los vecinos no sepan cuál es el plan de obras, cómo se va a empezar, cuándo va a ser, ni siquiera tengan plazos. Un desinterés de parte del gobierno de la ciudad total y además una falta de sensibilidad porque las personas que viven acá son seres humanos como cualquiera, como el que está mirando, como el que está en su casa, como el que está tomando decisiones y tienen la misma dignidad. La necesidad puntual de servicios que tienen los vecinos y vecinas, de agua, de cloaca, inclusive el tendido eléctrico. En toda la ciudad no se permite la instalación de cables en la altura. Si ellos vivieran acá seguramente no estarían tomando esa decisión, ¿no? En toda la ciudad lo que se indica es que el soterramiento sea la forma correcta de hacer el cableado. Parece que para el gobierno de la ciudad hay dos códigos urbanísticos. Uno para la zona norte, para donde viven las familias más pudientes y otro muy distinto para los barrios más postergados. Entendemos que para que se pueda escriturar es necesario que existan los servicios para que aquellos que tengan que pagar su vivienda tengan los servicios de agua, de luz, correctamente. Que le pongan los servicios y que después escrituren. Y que las personas que vivan acá, además de tener su título de propiedad, tengan los mismos servicios que tiene cualquier vecino de la ciudad de Buenos Aires. Darles la vivienda digna a cada uno de los vecinos de este barrio. Y después sí, ver temas de los papeles. Pero lo que tenemos que hacer de una vez por todas y como primera medida es que la gente no viva como está viviendo ahora. Las viviendas tienen que ser de los vecinos. El engaño del gobierno de la ciudad es pensar que solo con el título de propiedad eso es ya que la urbanización esté con todo lo que tiene que ser, ¿no? Para que se puedan entregar los títulos de propiedad a las viviendas. Las viviendas ya tienen que contar con los servicios básicos indispensables. La verdad es un presupuesto que manejan impresionante en estos años. Miles de millones de pesos y no se resuelve. Entendemos que si hay urbanización hay que empezar por lo más postergado. Eso es el sector comunicaciones y vamos a seguir trabajando para eso. Que uno se sorprende ver cómo viven en estas manzanas, en estos barrios. Y bueno, vamos a tratar de darle solución a lo que nos están pidiendo. Sobre todo por el tema de cloacas, sobre todo por el tema de electricidad. La presencia de los diputados del Frente de Todos, la mayoría de los diputados del Frente de Todos tiene que ver con esto, de visibilizar cómo está viviendo la gente y juntos reclamar por una mejor urbanización de todo el barrio Padre Mujica. Luego de haber recogido cada uno de los casos y cada una de las situaciones seguramente vamos a remitir una nota a la copresidenta de la Comisión de Vivienda, vamos a remitir una nota al Secretario de Integración Social Urbana y a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que por favor puedan explicarle a las vecinas cómo sigue el proceso de urbanización, cuáles son los plazos y que cuenten con la información necesaria sobre cómo va a avanzar la obra. Somos 17 legisladores, pero vamos a hacer lo imposible para darle solución a los vecinos de la ciudad. Y no podemos entender como en la ciudad más rica de la Argentina haya vecinos, compañeras, compañeros que estén viendo de esta manera. La verdad no lo podemos entender.